¿Ustedes sabían que Colombia es el país invitado de honor a la Feria del Libro de Seúl? ¿Y sabían que en medio de la pandemia se grabaron más de 49 películas, series y realities en el territorio nacional? Estos y otros datos curiosos en La Cultura nos une. Bienvenidos. Hechos con corazón son los que logran que en medio de una pandemia nuestro país haya sido el escenario para rodar 49 películas, series y realities y que además de mostrarle al mundo nuestro talento se hayan generado 20.000 empleos. Cuando se lanzó todo el programa de la economía naranja y luego con la ley, siempre lo veía como algo muy teórico, sin embargo fue fantástico que en medio de la pandemia hubiesen salido todos estos incentivos y si hubiese reactivado el país, una cosa que no estaba haciendo el resto del mundo y sin embargo Colombia abrió las puertas. Colombia es invitado de honor en la Feria del Libro de Seúl y llegamos con una programación creativa, diversa y fraternal. En nuestro stand los visitantes podrán conocer más de 38 obras, 27 títulos de autores colombianos escritos en coreano y 11 obras adicionales que fueron traducidas con apoyo del Ministerio de Cultura para esta feria. Y una sorpresa que realmente nos llena de esperanza es que los coreanos desde hace muchos años ya leían autores colombianos. Parte de la obra del maestro Gabriel García Márquez ya se encontraba traducida al coreano, pero lo que hicimos en el marco de esta invitación de honor es lograr traducir obras que no se encontraban traducidas al coreano de grandes autores y escritores colombianos. ¿Cuál es la importancia del programa Música en Movimiento para los Niños del País? Las zonas como nosotros que son municipios, muchas veces las personas o la mayoría de los integrantes de nuestra escuela, los niños no tienen la posibilidad de adquirir su propio instrumento, el cual es muy importante para que ellos practiquen en sus casas. Entonces pues con estas dotaciones nos ayudan muchísimo para que los chicos puedan practicar en sus casas y se enamoren más de la música. ¿Qué es la Feria del Libro de Seúl? Para mí es importante participar en la Feria del Libro de Seúl, por supuesto desde el ámbito personal porque me va a dar la oportunidad de realizar un viaje, de conocer nuevos territorios, nuevas personas en un país tan maravilloso como Corea. Y adicionalmente desde la perspectiva académica va a ser una participación muy interesante porque me va a permitir ubicarme en otras formas de circulación del libro, en la posibilidad de reconocer prácticas editoriales y de recepción no solo de la literatura sino de la cultura escrita en general. El pasado 27 de mayo el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural avaló la declaratoria del Colegio de Boyacá Sección Francisco de Paula Santander en Tunja como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional. Este es el mayor grado de reconocimiento y protección que da el Patrimonio Cultural de Colombia. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.